Han dado su paso al frente para... El contingente de abanderados Ernesto Che Guevara, perteneciente a las zonas 132 y 287 de la circunscripción número 75 del reparto La Guernica de la ciudad Agramontina, fue homenajeado en un sencillo acto. Conformado por 42 donantes de sangre voluntarios, de ellos, seis mujeres, tienen como objetivo principal incrementar el número de donaciones y lograr la unidad del pueblo, quien aprecia tan humanitario gesto. Tengo 20 donaciones, dono desde el 87. La primera vez que doné fue por una niña que tenía hepatitis y que el grupo sanguíneo mío era muy difícil, que es el A negativo, y no había, yo soy enfermera, y se necesitaba y ahí me di mi aporte para transfundir a la niña. Con la ayuda que puedes prestar, puedes salvar muchas vidas, que en un momento dado, por una gota de sangre, se puede perder. Yo comencé a donar sangre desde el año 98. Tengo más de 120, 22 donaciones ya. Yo cada vez que dono, pensando que voy a salvar vidas, lo hago para toda mi vida. Yo soy delegada de dos zonas de los CDR. ¿Qué quisimos hacer? La unidad del barrio. Unir a las dos zonas y entonces hacer un destacamento y a partir de ahora comenzar a atenderlo directamente. En esta ocasión, se hizo entrega de los carnés de donantes a cada integrante y fueron homenajeados los que mayor cantidad de donaciones han aportado. También fueron reconocidos coordinadores de zonas y promotores de la salud, mérito que fue igualmente otorgado a los trabajadores del Policlínico Carlos J. Finlay por el apoyo a la divulgación de tan importante aporte. A ello se sumó el proyecto Golpe a Golpe de la Asociación Hermanos Saís de la Capital Provincial, quien se adueñó del momento cultural del acontecimiento. En el abanderamiento estuvieron presentes miembros de la dirección de los CDR y el partido y el funcionario del partido municipal, Adrián Machado. Estos son ejemplos de una acción tan voluntaria y altruista como es donar la sangre, lo que ya es habitual para ellos por ser un hecho profundamente humano. Fue un reporte de Yamila Cruz Romero, Televisión Camagüey.